Queremos saludar el coraje, la valentía del pueblo boliviano, hermanos, que se ha concentrado una vez más en esta plaza histórica para defender nuestra democracia. ¡Gracias, hermanos! Un abrazo con cariño, con respeto y admiración para todos ustedes, hermanos. ¡Vamos, hermanos! Sin el pueblo no somos nada. Gracias al pueblo estamos aquí nosotros, hermanos. ¡Vamos, hermanos! Todos con el pueblo, nada sin el pueblo. ¡Vamos! Saludamos también a los militares patriarcales que acaban de ser posesionados por nuestro presidente constitucional para hacer respetar nuestra constitución política del Estado. Hermanos y hermanas, estamos emocionados. Haciendo una emoción, la de nuestros corazones. ¡Vamos, hermanos y hermanas! Nuestros hermanos están movilizados. Se están en todos los departamentos, en todas las provincias. Nunca más el pueblo boliviano va a permitir culpes de Estado. ¡Rorientando! ¡No a todos! ¡No a todos! Gracias.